Cuando el rey lembró Al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería Vida una luz santa en la jutería que había de nacer Abram ha vino, Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer de Terash quedó premiada Y de día a día, él le preguntaba De que tenés la cara tan mudada Y ella ya sabía el bien que tenía Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Música 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 Que preñada quedara Que pariera ahí Y al punto lo matara Que había de nacer Abram ha vino Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram ha vino Padre querido Padre bendito, luz de Israel Gracias por ver el video